Me sentí bien, sentí lo normal, pero como este deporte es muy complicado y unas veces no salen las cosas como uno quieran, pero sigo sonriendo, aprendí mucho y pues me va a ayudar para la próxima semana. ¿La lluvia? No, no, eso no creo, pues en golf hay muchas cosas que pueden afectar el swing, la mente, todo, no sé, necesito tiempo para evaluar lo que pasó, pero ahí vamos, jugué bien, yo creo que nomás la mentalidad me afectó un poco, me frustré un poco, pero así es el golf y sigo adelante y a seguir luchando. ¿Qué te gusta de Arkansas siempre? Pues es tu canción, ¿qué te gusta que siga regresando? Me gusta todo, la gente, la comunidad, como nos apoya la LPGA mucho, me gusta todo el ambiente, pues nos podía hacer un poquito mejor, ¿no? Pero el campo me gusta mucho, está en condiciones muy bien. Sí, espero que llegue el año siguiente.